Muy buenos días, excelente jueves, 24 grados esta mañana aquí en Monterrey, día previo a la llegada de un fuerte frente frío que va a ser su arribo al área metropolitana, estimado entre las 2 y las 4 de la tarde, con un importante descenso de temperatura. La diferencia entre la máxima del viernes y la mínima del sábado puede ser de por lo menos 20 grados en algunos municipios de Nuevo León. Hoy en Monterrey, hora por hora, más sol que nubes, ambiente bochornoso, 30 grados, incómodo producto de la humedad, la capa de nubosidad presente esta mañana se rompe por la tarde soleado, 34 grados nuestra máxima y por la noche cielo despejado, ambiente muy cálido, estimando 29 grados a las 22 horas. Así que aproveche para lavar, para preparar la ropa invernal, suéter, la chamarra, porque lo va a necesitar un día muy cálido, caluroso en la región noreste, con máximas de 30 grados en Saltillo, 30 en Tampico, 36 en Reynosa, 37 en Nuevo Laredo, Monclova con 36, Torreón 34, igual Ciudad Victoria. Las temperaturas pueden llegar o rebasar los 30 antes de este frente por breves momentos, pero el bajón será drástico en Texas, ni se diga, 35 grados en San Antonio, Houston con 31. Esta noche el frente va a estar avanzando del centro al sur de Texas, antes una tarde calurosa, McAllen con 36 grados, Bronzeville con 33 en el Valle del Río Bravo. El total de luz de día hoy, 11 horas con 41 minutos, los días se van acortando cada vez más, estamos más cerca cada vez del cambio de horario, de que termine el horario de verano. Y bueno, el domingo 13 de octubre entra la luna llena, las famosas lunas de octubre, que siempre se disfrutan contemplar. La imagen satelital nos muestra el frente frío, ya entrando al norte de Texas, se irá desplazando rápidamente al sureste en el transcurso de este jueves. Detrás aire muy frío el que lo impulsa, esperando temperaturas incluso abajo de 0 grados en algunos estados del vecino país del norte. Incluso se prevé el desarrollo de una tormenta invernal que se va a desplazar hacia los grandes lagos y la costa este. Eventualmente, mientras el frente va a estar llegando primero al sur de Texas y luego al norte de Coahuila, norte de Nuevo León y Tamaulipas. Y el choque de masas de aire, el aire húmedo y cálido del golfo junto con el aire frío que impulsa al frente va a generar precipitaciones. Tiempo estable en gran parte del norte del país, algunos chubascos, algo de actividad debido en parte a una perturbación tropical sobre el Pacífico. Se reactiva el trópico en el Pacífico y también en el Caribe vemos abundante nubosidad, no tan lejos de Centroamérica. Y bueno, estamos hoy pendientes de qué tanto puede subir la temperatura. Y también mañana, máximas en los medios, por ahí algún alto 30. Para hoy, condiciones prefrontales en Nuevo León. Cielo soleado mayormente a completamente despejado. Temperaturas de verano en pleno mes de octubre. Por la noche, nula nubosidad. Mañana viernes temprano, mínimas en los, o no las mínimas, las temperaturas deben estar en los medios a altos 20 con sol. No esperamos que llegue el frente en la mañana ni a mediodía. Es entre las 2 y las 4 de la tarde. Cuando va a empezar a soplar viento del norte, se incrementa la nubosidad. Se esperan lluvias, sobre todo en el oriente de Nuevo León, norte, centro de Tamaulipas y sur de Texas. Y ese bajón drástico de temperatura. Las rachas de viento pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. Así que mucho ojo con esa brisa fuerte del norte con la entrada de ese frente. El sábado temprano, nubosidad, algo de precipitación ligera, pero tiende a decrecer la nubosidad ya por la tarde. Así, el bajón de temperatura. Esto es al mediodía mañana. Ya entrando al norte de Nuevo León, de 34 grados a las 2 de la tarde, ya debemos estar abajo de 20 a las 6 de la tarde. 15 grados será la mínima mañana, la medianoche, y 12 grados al amanecer el sábado. Así que es un cambio considerable que el cuerpo, claro, lo va a resentir. Así que hay que prepararse. Se oye en Monterrey, condiciones prefrontales, cielo soleado, máxima de 34 grados, viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, con la humedad incómodo, bochornoso, 37 grados, la máxima en China, 37 en Anáhuac, 36 en Serralbo y Sabinas. Se vale un poco de alberca, ¿por qué no? Son temperaturas, le reitero, de verano, en pleno octubre, pero son condiciones prefrontales. Una región como la nuestra suele experimentar este tipo de cambios drásticos. Mañana viernes, máxima de 34, recuerda, el frente llega después de mediodía, 2, 3, 4 de la tarde, donde esperamos lluvia, viento del norte, ya estaremos abajo de 20 grados a las 6 de la tarde y 15 será la mínima a la medianoche. El sábado, ambiente moderadamente frío al amanecer, 12 grados, con posible llovizna, medio nublado por la tarde, máxima solamente de 20, ambiente fresco y luego hay un rebote en la temperatura, domingo todavía frío ligero con 14, pero sube a 28, lunes, martes máximas de 32 a 33 de nuevo, ambiente muy cálido la próxima semana previo a que llegue otro sistema frontal, quizá un poco más débil. Ánimo, pendientes a la información del tiempo que le estaremos actualizando. Muy buenos días.